Música Nos encontramos junto a Andrea aquí en Mami No Modas para mostrarle muchas prendas para este verano Cosas muy pero muy lindas, colores espectaculares, así que estar todas bien atentas ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida Bien, ¿cómo has pasado? Muy bien, cosas divinas, blusitas, bueno, blusitas como la que tengo yo que es divina, fresquita, muy veraniega Soleras también hemos visto, enteritos, absolutamente de todo Sí, estamos recibiendo mucha mercadería, así que como siempre las esperamos Te vamos a mostrar algo de vestidos, de lo que entró Buenísimo, un rosa que se viene muchísimo, ¿eh? Sí, mirá, por ejemplo, tenés algo así, con bordados Algo así Muy bonito también Después estamos a full con todo lo que es de lino Como esto, por ejemplo, y estampado Muy lindo Este va quedando en este color, pero en Coral ya se vendió Después tenés algo así de soleras, muy bonitas también Son prendas italianas Muy cómodas, muy fresquitas para estos días de calor Ya tenés algo más coqueto, digamos En gasa Y dentejuelas con detalles atrás En ese tono que como decíamos se viene muchísimo Muchísimo, sí, este también en lino Muy bonito Esta es la parte de atrás Todas tienen lo suyo, tienen variedad de colores Nunca pueden faltar los saquitos de hilo como este, por ejemplo Un clásico de Tomastré, muy bonito Mirá Para estas nochecitas que todavía tenemos Y por supuesto para el verano que siempre tiene Cuando nos vamos a la playa alguna noche fresquita Sí, además viste que son manga cortas, ¿verdad? Es ideal para cuando te pones una musculosa y esto por arriba Después tenés algo así también en los mismos tonos Pero ya más largo También tomás tren Tenemos variedad de talles Entran desde el talle S hasta el XL Después en colores de azul, en rosa Mirá que divino vivían estos colores Para ponerte con un jean, espectacular Aparte recibimos también pantalones de vestir de Tomastré Muy bonitos, en azul Y el lino de Juana de Arco Después tenés algo así de hilo De puro punto como siempre Un lindo pantalón blanco Pero espectacular de hilo y algodón También tenemos las musculosas de puro punto Algo así Muy lindo también este chaleco Después te voy a mostrar algo en lino Algún enterito Viste que esto prende acá Muy lindo queda Esta parte de atrás Todo en lino, ¿verdad? Después tenés algo así bordado Que también lo tenemos en blanco De Juana de Arco Muy lindo Viste que también es doble O sea, no se trasluce Después tenés algo acá También de puro punto En hilo y algodón Acá también tenés Lo que te mostraba El otro, otro color Pero en azul Mirá que bonito estos colores Además las líneas verticales Son muy sentadoras para la figura Sí, espectaculares Después tenés algo así Muy bonito también De Juana de Arco Precioso vestido Tenemos talles Esto es ideal para estos días Ahora que se vienen las fiestas Viste que acá tenés el otro Que te mostré estampados Estos son kimonos Muy bonitos Vestidos en gaza Después estos así también Que entraron Mirá que lindos De Juana de Arco Súper frescos Súper frescos Sí, ideales Ahora, viste Para estos días También estamos recibiendo Variedad de sandalias Valdés Para acompañar con estos vestidos Y ya quedan prontas Para las fiestas Algo cómodo Para soportar los calores De salto Muy lindos En lino Tenemos variedad Y vamos a seguir recibiendo Después tenemos Despay también Que entraron estos Muy cómodos Muy lindos Entró en rojo Y en negro Y tenemos todos Los talles ¿Verdad? Después entró Algo así también De Thomas Trem Que es toda la parte De chaquetitas Ideales Para estos días O sea Cuando refresca Un poco de noche Se ponen estos Y les da otro toque ¿Verdad? Después acá tienen más Vieron que también vestidos De seda fría O sea Acá tenés Algo más Alguna otra chaqueta Con un vestido En lino abajo Por ejemplo También lo pueden combinar Queda muy bonito Después tienen Algo así también En lino Con detalles abajo Muy lindo Entraron en otros colores Este verano Se viene a full También todo lo que es La parte de De lino Y tenemos Varios vestidos Este está muy bonito Lo tenemos en blanco Y en negro Y tenemos variedad De talles Después tenés El que te mostraba En naranja Así también Que entró En Juana de Arco Muy bonito Viste que ahí Ves todos los detalles Muy fino Muy lindo Y lo importante De esto Es que para estos días De calor Es ideal Porque te pones esto Y salís ¿Verdad? Es que belleza Qué delicado Todo bordado También lo tenés En azul Con ese tono De rosas Viste En rosa Y verde Una belleza Después tenés Algún polo Ya más básico Viene con un Forrito abajo Algo muy sencillo Pero muy clásico Para un día Que quieran estar cómodas Después tenés Algo así En lino Y este otro Ya más Digamos En fibrana Este otro Bordado Después Ya recibimos También Lo que es De lino Con algodón De puro punto Que son Saquitos Justamente Como tú decías Viviana Para la noche Muy bonitos Muy delicados Y tenemos Variedad Este ya tiene Es diferente Es un poquito Más largo Y tiene Viste esto En las manguitas Que lo deja Más lindo Después También tenemos Estos así De hilo Que son más En cuenta Son más básicos Digamos Pero también Quedan bonitos También Les voy a mostrar Algo de monitos Que entraron así Muy lindos Entró así Y en negro De Juana de Arco Y algo así De Tomas Tren Que están bárbaros Entró así Bordado Y en negro Bueno Le queremos recordar Que nuestro horario Es de 9 a 2 y media Y de 15 y 30 a 20 De lunes a sábados Y bueno Recordarles Que con tarjeta Club del Este Tenemos un 10% De descuento Con OCA De 12 pagos Sin recargo Y con Visa 10 Así que bueno Como siempre Los esperamos En el Randonada 37 Con muchas novedades Excelente Andrés Y hasta la próxima semana Gracias por recibirnos Bueno Gracias a ti Que pasen bien